Les voy a mostrar cómo es un evento de K-Pop aquí en Santiago de Chile Hecho por Coca-Cola, ya que hace muy poco tiempo lanzaron su bebida llamada K-Way Hora de probar Kimbap, que básicamente es como un sushi coreano Nos dieron demasiadas de estas bebidas Hola, yo soy Fran, bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video Y bueno, y en el video del día de hoy, como dice en el título, les voy a mostrar cómo es un evento de K-Pop aquí en Santiago de Chile Así es, varias veces lo he llevado a eventos de K-Pop, pero es porque suelo animarlos Pero esta vez voy a ir como público con mis amigas Este evento es hecho por Coca-Cola, ya que hace muy poco tiempo lanzaron su bebida llamada K-Way Que es promocionada por idols de K-Pop, de hecho lanzaron en muchos países, obviamente incluyendo Corea Yo ya la probé y la verdad sabe como a plátano Pero sí, esta es, de hecho miren, tengo este cartelito que se llama K-Way Obviamente como les dije Y bueno, por eso van a realizar su evento en la cúpula del Parque O'Higgins Que es un lugar bastante grande Y lo bueno es que después de que nosotras hubiéramos comprado ya nuestras entradas para poder ir con mis amigas Nos enteramos de que una de mis amigas va a bailar en grupo de Skor, ya que quedó seleccionada Su grupo es de Dreamcatcher, así que también vamos a ir ya pronto porque no queremos perdernos su presentación Así que ya estoy lista para ir saliendo Sobre mi outfit decidí ponerme este chalequito, la polera y esta faldita muy linda Porque la verdad el clima está extraño, no hace mucho calor, pero tampoco hace tanto frío Así que sí, y miren, me puse brillitos Ahora sí, ya estoy lista, así que vamos saliendo para allá Bueno gente, ya llegamos a la cúpula Aquí está un cartelito y mis amigas están por allá en la fila, así que voy para allá Ya llegamos aquí Ahora vamos a hacer una fila para sacarnos fotos y que quizás nos den una bebida Quizás Luego de que nos dieran la bebida K-Wave decidimos ir a pasear a la feria gastronómica Donde habían diversos restaurantes coreanos vendiendo platillos como toboki, mandú, kimchi chigae y muchos snacks Ya sean bebestibles y hasta helados que se veían muy ricos Y luego nos dirigimos al teatro ya que pronto iban a comenzar las presentaciones de los dance covers Donde se presentaría mi amiga ¿Se lo sabe o no? Más o menos VORTEX Vamos a tener aquí en la pista A ILSION VORTEX 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué tal? ¡Está rico! ¿Cómo está? ¿Está rico? ¡Dale 1 al 10! ¿Un 8? Ahora voy yo, vamos a ver ¡Se me desarmó! ¡No! Está bueno Yo creo que le doy un 6 de 10 Está malo, pero... No sé Algo rico, no sé, como un pollo Carnívara Nos entregaron el ramen ¡Qué rico! Ahora sí, por fin nos sentamos a comer nuestro ramen La Dani pidió de chastangmyeon, que es como de poroto negro Y nosotras pidimos el yin ramen Que ya se lo he mostrado varias veces en mis videos Tobok y el kimbap Y bueno, los cordones nos lo convimos, pero ya a comer ¡Y bueno gente! Y bueno gente, aquí está la Demi Que la vimos bailar delante Ahora se estaba presentando el jurado Porque ya venía la competencia de canto en coreano Música 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 Y siguió la competencia de dance covers Música 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 Y bueno gente ya terminó Bueno no ha terminado el evento No nos quedamos en la competencia porque ya es muy tarde Como pueden ver está oscuro Y nos dieron más Coca-Cola Nos dieron demasiadas Pero bueno ya después vamos a terminar el videoblog Espero que les haya gustado Y bueno gente ya llegué a mi casa como pueden ver Y la verdad es que lo pasé súper bien junto a mis amigas Primera vez que vamos juntas a un evento de K-Pop Y fue súper entretenido Nos dieron demasiadas de estas bebidas Creo que traje como 3 o 4 Porque me dieron a cada rato Había mucha gastronomía coreana Así que comíamos bien rico Como pudieron ver estaba todo muy delicioso Había mucha mercancía oficial y no oficial de los idols Los shows de los dance covers estuvieron realmente maravillosos Como pudieron ver el de mi amiga también estuvo espectacular Y había muchos dance covers de muy alto nivel De verdad que llevaban muchísimos bailarines El vestuario era hermoso tal cual de los idols Y tenía una buena presencia en mi cena Se podría decir como que de verdad bailaba muy bien Y como que ellos se metían mucho en el personaje Y genial Así que a mí realmente me encantó poder ir esta vez como público Lo disfruté un montón Todo súper entretenido Lo pasamos genial Así que cuénteme si tú fuiste a este evento Abajito en los comentarios Y si no cuéntame cuál de los dance covers que pude grabar Te gustó Porque la verdad es que fueron muchísimos más Pero la verdad es que se me quedaba tan pegada viendo lo que se decía Como ay que no lo grabé O en algunas partes por ejemplo cuando fui a comer Mientras yo comía se presentaban más dance covers Entonces no grabé, no alcancé a grabarlos todos De hecho no alcancé a grabarlos todos Y también como pudieron ver eso Primera vez que lo veo Es que hacen competencia también de canto en coreano De que hubieron varios grupos Y personas solistas que cantaban canciones en coreano Y cantaban muy bien Así que eso también estuvo muy bueno Algo novedoso que me gustó mucho Así que sí, eso sería por el video del día de hoy Espero que prueben la bebida Esto no es publicidad Pero espero que la prueben A mí no sé si me gustó tanto Porque sabe mucho a plátano Pero denme a ustedes su opinión Así que bueno, eso sería por el video del día de hoy Y siempre una vez de la próxima semana Eso, un besito Chau